Hola Merchanciki, durante varios años has estado jugando de lado equivocado, defendiendo a tu pueblo y poniéndote en contra de todos los políticos, pero aún tienes la opción de enmascarar la verdad, de encubrirla, de ponerte del lado de la política corrupta y hacer dinero fácil, o seguir siendo la voz de la ciudad. Frente a ti, tienes un arma letal, un inofensivo, pero poderoso micrófono, tu decides, el dinero fácil, o la verdad, que comience el juego. Bueno, yo creo que la noticia, como si no a Cuenca y al Ecuador el fin de semana, fue la persona que le mataron, primero le dieron un machetazo en la cabeza, después lo quemaron. Bueno, encontramos criterios encontrados, pues hay gente que dice que se trataba de un delincuente, sí, hechos ocurridos aquí en la ciudad de Cuenca, paso a darles, esta fue la crónica, murió un antisocial que fue linchado en Cuenca, lo mataron por estar involucrado en un asesinato. Esto ocurrió el día de ayer, horas de la tarde, donde fue asesinado Félix Florencio, de 48 años, otros dicen que tendría 30 años. El crimen ocurrió en Vivín, al norte de Cuenca, Vivín, sector de Sayahusí. El agresor fue capturado por moradores, quienes castigaron al individuo, dándole una herida profunda en la cabeza con un machete. Después lo rociaron de gasolina y le prendieron fuego. El hombre, tratando de salvar su vida, se botó a una quebrada, donde quedó gravemente herido. Sin embargo, fue llevado al hospital del Seguro, donde murió. Según versiones, el asesinato habría ocurrido cuando el tipo solicitó dinero a su víctima, quien se negó y allí le cortó el cuello con un arma blanca, provocándole la muerte. Mataron, señoras y señores, a un asesino. Los comentarios, se lo merece, es la única forma de acabar con el delito. Por aquí nos dicen, Merchan, no pongas fotos o videos, porque de seguro van a entrar los derechos humanos, que siempre están a favor de los delincuentes. Tenemos otro comentario que dice, Merchan, lamentable la noticia, pero eso pasa porque no hay justicia en nuestro país. La justicia no sirve en este país, el pueblo hace justicia por cuenta propia. Bien está, felicitaciones a quienes lo mataron porque se hizo justicia. Este es otro comentario, no significa que sea nuestra opinión. Y así, innumerables comentarios. Yo no sé si pasamos primero en lo que serían las fotografías, después tenemos declaraciones del coronel Zapata. Usted, señor productor, tiene la palabra. Hay declaraciones de Iván Belezaca, hay reportaje de Iván Belezaca. Hay reportaje con Iván Belezaca. Coméntenos, por favor, para el Max Ciro, la voz de la ciudad, qué es lo que sucedió la tarde de este domingo acá en Vivín. Bueno, lo que yo, lo que pasa es que hoy en los parlantes, porque yo estuve en mi casa trabajando haciendo una, haciendo una media agua, de por los parlantes, que el señor síndico dijo que ha aumentado unos años acá arriba, que ha sido de aquí, de los sabios vivos del barrio de Vivín para acá abajo. O sea, era negociante de ganado, porque a mí, él es una buena gente, una buena persona, y un gran amigo, digamos, y, o sea, era negociante de ganado allá más de unos, casi como unos 10 años, como unos 10 años, yo compraba y, compraba así barato el ganado y se vendía así medio, medio mascarito para ganar dinero, digamos. Entonces, sucede que hoy por la mañana, llama al señor síndico de aquí, del sector de Vivín, dice que le ha matado a un señor acá arriba y no sabía quién era. Entonces, hoy de tarde me cuentan la gente, dice que ha sido el don, o sea, el señor Florencio León Cabrera. Y entonces a él le han agarrado, le han pegado, dice, unos cuchillazos y no sé en qué parte del cuerpo sería. Seguramente que ha gastado, dijo, ¿por qué? Con unos 400 dólares o algo de eso. Y él andaba así con bastante dinero, digamos. Luego, ¿qué pasó? La gente reaccionó y le detuvo al presunto causante, quien fue agredido. Bueno, sí, pero seguramente él se bota por acá abajo a la quebrada y se le han agarrado acá abajo. Antes de entrar a la quebrada también se le han agarrado y le han dado, dijo, una golpiza por las piernas, por las dos costillas, por los dos brazos y le han botado gasolina y casi le han botado quemar totalmente. Entonces él, para no ser quemado, se bota de abajo, de arriba del camino que yo siempre andaba por ahí. Y entonces se bota una pendiente más o menos de unos 300 metros para abajo. ¿Él se lanzó ya prendido en llamas? Sí, se lanzó ya, le han botado después de la buena golpiza, de una buena paliza que le han dado. Entonces que han botado gasolina y le han prendido candela, digamos. ¿Y ahora esta persona dónde se encuentra? La policía le fue llevando ya seguramente a la clínica o si no, le han llevado al hospital directamente. Se habla entre los moradores que esta persona que fue agredida, aparentemente tenía en zozobra acá a la zona. ¿Delinquía, robaba a cualquier hora? Sí, claro, tenía bastantes evidencias, digamos. ¿Cómo se llama este sujeto? ¿Tiene nombre o algún apodo? El nombre de él es Juan Pablo Quito y de apodo se llama Mister Motas. También, compañeros, les informamos que pasado las 19 horas de anoche en la sala de emergencia del hospital del IES, falleció el ciudadano que fue linchado en vivín, identificado como Juan Pablo Chiqui, de 30 años aproximadamente. Esto debido a sus severas lesiones, una de ellas que presentaba en su cabeza un corte profundo que fue provocado aparentemente con un machete y también por sus quemaduras en todo su cuerpo. Luego de las 20 horas, las unidades policiales como la Dinased Criminalística, tras cumplir con el levantamiento del cadáver, fue trasladado hasta el Centro de Investigación de Ciencias Forenses. Esta es la novedad, doctor, sobre este suceso y desenlace que se registró ayer en Vivín, donde un ciudadano fue asesinado y el agresor fue linchado y, lamentablemente, horas después murió en el hospital del IES. Regresamos a estudios. Aparentemente, se trata de la muerte de un delincuente. ¿Cómo va la cosa? Va de la siguiente manera. Este tipo estaba chupando con su víctima. Habría intentado quitarle dinero. La víctima no permite que le arranche el dinero y este le corte el cuello con un arma blanca. Razón de esto, el pueblo actúa y al agresor, un tipo con un récord policial fantástico, un delincuente. Según nos cuentan, se trataría de un delincuente. Primero, el pueblo le mete un machetazo en la cabeza. Después, el pueblo lo quema. Prendido en llamas, el hombre se lanza una quebrada. Después, llega la policía y rescata al delincuente presunto. Y después de este, alrededor de las siete de la noche muere, fruto de sus heridas, en el hospital regional Vicente Corral. Eso fue lo que tengo entendido que sucedió. Señoras y señores, ¿cuál es la moraleja de esta historia? La gente, gallegos, ya está cansada de la delincuencia. Hacemos una rectificación. Esto sucedió en Vivín, de la parruquia Cidcay, vía Santa Rosa, no de Cinincay. No sé si tiene un comentario, abogado. Como dice Merchan, pues, hay opiniones divididas, pero lo que sí hay que notar y comunicar a nuestros oyentes es que la mayoría, pues, aprueba, por no decir, aplaude esta acción de los moradores. Dice, eso debe hacerse justicia en todo lado, porque ya las autoridades no hacen nada. El pueblo ya está cansado de la delincuencia. El pueblo está cansado. El pueblo está cansado. Más o menos de unos veinte comentarios, tenemos acá unos diecisiete. Aplauden esa actitud de los moradores. Gallegos, las palabras de la gente, si usted puede revisar los comentarios. Hay malas palabras. Obviamente. Que bien hecho, que tal y cual. Exacto, la palabra que se reitera. No podemos decir. La palabra que se reitera es bien hecho. Las dos palabras. En el lenguaje de la calle, bien hecho. En el lenguaje en castellano, español, bien hecho. El delincuente pagó. Son los comentarios que los estamos leyendo de parte de nuestros oyentes. Tenemos las declaraciones del coronel Zapata. Bueno, conocemos como la investigación que se ha iniciado en este caso. Que tres ciudadanos se habían encontrado ingiriendo bebidas alcohólicas del interior de un domicilio. Posiblemente uno de ellos, que tiene antecedentes delictivos por tráfico ilícito de drogas. Que había estado detenido. Asumó que tuvo una posición hostil contra otro ciudadano. Y eso generó alguna discusión. El mismo que lo que conocemos, le ha llevado hasta un terreno baldío. Y en esta discusión procede a victimarlo. Luego de cometer este hecho, este ciudadano da alerta para que lo vayan a auxiliar. Sin embargo, la ciudadanía de este sector procede a perseguirle y buscarle detenerle. Y es así que él se lanza a una quebrada donde había sido ubicado. Luego le habían pretendido prender fuego. Le habían golpeado a los ciudadanos. En ese instante la policía logró ponerle a un recaudo. Se le llevó hasta un hospital para que le den las atenciones. En el transcurso de las investigaciones se podrá saber algún detalle relacionado de la causa misma de este hecho violento. Y señores, supuestamente, supuestamente el tipo habría venido, ahí ustedes pueden observar las fotografías. El tipo habría venido cometiendo delitos el día viernes. Habría asaltado a un señor de la tercera edad. Señor. A una señora de la tercera edad. A ver, el viernes acuchilla a un señor de la tercera edad. El sábado violó a una señora de la tercera edad. Hechos presuntamente cometidos por la persona fallecida el día de ayer, Gallegos. Así es, y otro mensaje acá del amigo que nos corrigió, que era en Vivín de Stigay, dice, Soy del barrio, ya el joven hace unos meses, y ya se le cogió robando ganado. Tal vez se acuerden, ya que ustedes pasaron la noticia, cuando les atraparon en el mismo sector. Yo quisiera que, no sé si podemos poner nuevamente las declaraciones del testigo. El pueblo habla. Buenos días, buenos días. Comentarios acerca del tema del asesinato. ¿Qué podremos decir, doctor Mechancique? Pobrecito, los derechos humanos. ¡Ay, ay, los derechos humanos! Bien hecho, gracias al pueblo que se levantó. Estamos cansados de tantos ladrones, tanta injusticia. Lo mismo tienen que hacer con violadores, con secuestradores, porque la justicia de nuestro país es una porquería. Ahora van a venir los derechos humanos, pobrecito, el delincuente. Mi comentario, es la verdad. El pueblo habló. Señoras y señores, no es nuestro comentario. Es la gente que se empresa. Es la gente que se expresa. Es la gente que está cansada, señoras y señores. Respetamos la vida humana. Respetamos inclusive la vida humana del delincuente. Pero la gente ya no soporta, señoras y señores. La gente ya no resiste. Señoras y señores, la gente ya no sabe qué hacer de tanta delincuencia. Por favor, quisiera, señor productor, que nuevamente le pases las declaraciones del testigo. Un largo, un largo rosario de delitos tenía el hombre que fue muerto de un machetazo, después lo quemaron para morir en el hospital. Póngala, por favor, señor ingeniero. Coméntenos, por favor, para el machetazo, la voz de la ciudad. ¿Qué es lo que sucedió la tarde de este domingo acá en Vivín? Lo que yo, lo que pasa es que hoy en los parlantes, porque yo estuve en mi casa trabajando, haciendo una media agua, por los parlantes. El señor síndico dijo que ha aumentado un señor acá arriba, dice que ha sido de aquí, de los sabios vivos del barrio de Vivín para acá abajo. O sea, era negociante de ganado, porque a mí él es una buena gente, una buena persona y un gran amigo, digamos. O sea, era negociante de ganado allá más de unos, casi como unos 10 años. Como unos 10 años, compraba así barato el ganado y se vendía así medio, medio mascarita para ganar dinero, digamos. Entonces, sucede que hoy por la mañana, llama el señor síndico de aquí, del sector de Vivín, dice que le ha matado un señor acá arriba y no sabía quién era. O sea, hoy de tarde me cuentan la gente, dice que ha sido el don, o sea, el señor Florencio León Cabrera. Y entonces a él le han pegado unos cuchillazos y no sé en qué parte del cuerpo sería. Seguramente que ha gastado, dijo, ¿por qué? Con unos 400 dólares o algo de eso. Y él andaba así con bastante dinero, digamos. Luego, ¿qué pasó? La gente reaccionó y le detuvo al presunto causante, quien fue agredido. Bueno, sí, pero seguramente él se votó para acá abajo a la quebrada, entonces ahí le han agarrado acá abajo. Antes de entrar la quebrada también se le han agarrado y le han dado, dijo, una golpiza por las piernas, por las dos costillas, por los dos brazos. Y le han botado gasolina y casi le han botado quemando totalmente. Entonces él, para no ser quemado, se vota de abajo, de arriba del camino que yo siempre andaba por ahí. Y entonces se votó una pendiente más o menos de unos 300 metros para abajo. ¿Él se lanzó ya prendido en llamas? Sí, se lanzó ya, le han botado después de la buena golpiza, de una buena paliza que le han dado. Entonces que han botado gasolina y le han prendido candela, digamos. ¿Y ahora esta persona dónde se encuentra? La policía le fue llevando ya seguramente a la clínica o si no, le han llevado al hospital directamente. Se habla entre los moradores que esta persona que fue agredida, aparentemente tenía en zozobra acá a la zona. ¿Delinquía, robaba a cualquier hora? Sí, claro, tenía bastante evidencia, digamos. ¿Cómo se llama este sujeto? ¿Tiene nombre o algún apodo? El nombre de él es Juan Pablo Quito. Y de apodo se llama Mister Motas. También, compañeros, les informamos que pasado las 19 horas de anoche en la sala de emergencia del hospital del IES, falleció el ciudadano que fue linchado en vivín, identificado como Juan Pablo Chiqui, de 30 años aproximadamente. Esto debido a sus severas lesiones. Una de ellas que presentaba en su cabeza un corte profundo que fue provocado aparentemente con un machete y también por sus quemaduras en todo su cuerpo. Luego de las 20 horas, las unidades policiales, como la Dinased Criminalística, tras cumplir con el levantamiento del cadáver, fue trasladado hasta el Centro de Investigación de Ciencias Forenses. Esta es la novedad, doctor, sobre este suceso y desenlace que se registró ayer en Vivín, donde un ciudadano fue asesinado y el agresor fue linchado y, lamentablemente, horas después murió en el hospital del IES. Regresamos a estudios. Señoras y señores, hasta que mataron a un delincuente. Señoras y señores, hasta ahí estuvo la delincuencia. Tenemos mensajes de la gente. ¡El pueblo habla! Buenos días, Mechán Chiqui. Para hacer un llamado también, por favor, a la policía de Sayahosí, que está a cinco minutos de San Miguel, Inga Pirca. Hay un poco de muchachos que andan en unas motos, tipo 11, 12, 1, 2 de la mañana, y nadie hace nada, nadie... Buenos días, Mechán. Bueno, realmente, una muerte nunca es nada bueno, ¿no? Pero realmente el pueblo está cansado de las atrocidades que hacen estas personas. Igualmente, no son las autoridades que no hacen nada, sino son los jueces que no dan sentencia para que estos delincuentes se queden tras las rejas un buen tiempo. El pueblo habló. Son las siete de la mañana. Vuelve a hablar el pueblo. El pueblo habla. Siete con cincuenta y cinco nuevamente. El pueblo habla. Doctor Mechán, buenos días. Solamente quisiera que les toque a un político, y creo que quedaría sanado el país. Así que, no me alegro, porque perdemos una vida. El pueblo pierde una vida. Pero lamentablemente estas cosas tienen que pasar para que así aprendan esos ladrones a trabajar, a esforzarse, y no buscar la vida fácil. El pueblo habló, señoras y señores, siete con cincuenta y cinco. Larga, larga cadena de delitos tenía el hombre que murió ayer. Como bien lo dice un oyente, ninguna muerte nos alegra, señoras y señores. Ninguna muerte nos pone contentos. Pero lamentablemente, en este país, así funciona la justicia de la gente. Así funciona la justicia de quienes creen que no hay justicia. El hombre cometió delitos el jueves, cometió delitos el viernes, cometió delitos el sábado, el domingo lo mataron, el domingo lo justiciaron. Por aquí nos dice, Merchan, eso se llama justicia bendita. No, señor, te contradigo. No se llama justicia bendita, porque la muerte a nadie le deseamos. Buenos días, señor Merchan, buenos días a todos los que conforman la 96.1. Con respecto al criminal este que viola, que luego acuchilla, que ha estado incluso en la cárcel, lamentablemente, a quien acuchillo mata, acuchillo muere, dice. Una lacra de esas debe morirse. El pueblo habló, señoras y señores. Estamos comentando hechos sucedidos ayer en Vivín de Zizcay. El hombre mató a un comerciante de ganado. La gente lo mató a él de un machetazo. Buenos días, señor Merchan. Fue una queja. Imagínense, el pueblo tiene que hacer justicia por mano propia, ya que no hay las autoridades. Y resulta que las autoridades el día de hoy se vienen acá a la plazoleta de San Francisco y nos quieren prohibir abrir los negocios porque viene la ministra a San Francisco. Un policía vino bravo, le habló al guardia y todo eso. Eso no podemos abrir. Aquí viene la ministra. Después de tanto exigir, nos dijeron que abramos dentro de unas dos horas. Y ahora recién nos acaban de decir que no, que abran nomás los negocios. Merchanziki, buenos días. Lo mejor que pudieron haber hecho a estos mandarles a la cárcel es mandarles a la escuela para que aprendan más cosas, para seguir haciendo más daño a la gente. El pueblo habla, señoras y señores. El pueblo dice. Buenos días, doctor Merchan. Pues para un humilde comentario, estoy muy de acuerdo con la gente, lo que hizo con este criminal o este ladrón. Los derechos humanos ya son demasiado, que salgan a favor de los ladrones. Ya la gente ya se cansó. Espero que todo el Ecuador escuche eso y que siga un ejemplo para todos esos ladrones. Pónganse a trabajar, ya dejen de robar. El pueblo habla. Son las 7 con 58. El pueblo quiere seguir hablando. Merchanziki, Merchanziki. Así es como el pueblo está reaccionando ahora ante la injusticia que predomina en nuestro país. Cansados de ser explotados, cansados de ser robados, el fruto de su trabajo. Así es como el pueblo está reaccionando ahora. Así mismo debemos hacer con todos esos políticos. El pueblo habla, señoras y señores. Son las 7 con 59 minutos. La voz de la ciudad. Y yo quiero hacerles un comentario. Quiero hacerles un comentario. Merchan, yo quiero saber qué pasó con los del carro verde. Se está haciendo loco usted como el jefe de la policía. Ya pasó más de un mes. El jefe de policía nos pidió 15 días. Nosotros conversamos con el jefe de policía. Conversamos con el jefe de policía. Iván Vélezaca, en el lapso de esta semana, le dijo, coronel, ¿qué pasó con los del carro verde? ¿Qué pasó con los del silberado? Nosotros le preguntamos al comandante de policía. Él dijo, a Iván Vélezaca lo dijo, señoras y señores, necesito unos días más. Son las 8 de la mañana con 0 minutos. Regresamos después de las cuñas. Inicio de espacio publicitario. En Computrón somos los únicos con las mejores marcas de tecnología, los mejores precios y facilidades de pago. Computadoras, impresoras, celulares, televisores y miles de productos en tecnología a tu alcance. Visítanos en Computrón, Cuenca, en Moldel Río y en la Fray Vicente Solano y Remigio Crespo. Y difiere tus compras a 12 meses sin intereses con tu tarjeta de crédito preferida, sin recargos ni comisiones. O aprovecha el crédito directo de Computrón hasta 24 meses. O compra en línea en computrón.com.es. Los mejores precios y facilidades de pago solo en Computrón. Tecnología a tu alcance. ¿Qué más, mis brosters? Somos giga y minuto. Habla bien, eso mal en CNT, saben. Pero de Leif. Y con sus paquetes prepago de 1 a 6 dólares, recibes 2 gigas en redes sociales. Y muchos megas adicionales para navegar. Sí cachaste, ¿no? Pero more than you. Je, je, je. CNT, conectémonos más. Más información en www.cnt.com.es. Todos tenemos un objetivo, una meta. Yo quiero invertir en mi negocio. Yo levantaré el segundo piso de mi casa. Yo, terminar mis estudios y después viajar. La cooperativa JEP, cree en sus socios. Nuestro sueño es hacer realidad los tuyos. Ven, solicita tu crédito y cumple tus metas. Te ofrecemos créditos oportunos y las mejores tasas del mercado. JEP, la cooperativa de la gente, para la gente. JEP, la cooperativa de la gente, para la gente. Cuando utilizamos bicicleta, tomamos conciencia sobre el distanciamiento físico que hoy es tan necesario. No contaminamos, nos ejercitamos y estamos usando una de las mejores formas de movilizarnos. Cuenca tiene 101 bici parqueaderos y más de 40 kilómetros de infraestructura ciclística. Tienes a tu disposición 240 bicicletas públicas. Ingresa a www.bicicuenca.com. Obtén tu membresía y disfruta de la mejor manera de moverte. Y recuerda, si nos cuidamos, no colapsamos. MOVP y Alcaldía de Cuenca. Porque todos necesitamos a ese alguien especial. Alguien que nos escuche, que nos aprecie, que valore nuestro esfuerzo. COPSI, cooperativa, COPSI. Cooperativa de ahorro y crédito Santa Isabel, con 41 años de experiencia. 41 años. Bastante mayor a mí. Y mucho más sabia. Ahora, con nuestra agencia El Batán, en Cuenca, Remillo, Crespo y Brasil. Y a los sueños, y a los sueños COPSI. Cooperativa COPSI. Diagonal, Albatá Shopping. ¿Quieres darte gusto en todo? Ven a la Megatienda del Sur. Tenemos lo que buscas, lo que necesitas, lo que no sabías que existe, lo que te gusta, lo que sea. Porque en la Megatienda del Sur, te das gusto en todo. Porque encuentras de todo. Y si deseas comprar desde la comodidad de tu hogar, que ingresa al mejor supermercado en línea. Megatiendadesur.com Realiza tus compras y te las enviamos. De todo y para todo. Solo en la Megatienda del Sur. Estamos en la Avenida de las Américas y Don Bosco. Y en el Centro Comercial Plaza Azul en Chayuabamba. Cuando era niño, mi padre me contaba la historia de la cigarra y la hormiga. Y la hormiga pasó el duro invierno tranquila. Porque ella ahorró. En momentos como este, agradezco a mi padre que me enseñó el valor del ahorro. Ahorro programado, Cooperco. Reconocemos tu fidelidad con una tasa de interés de hasta el ocho por ciento. Con la seguridad y el respaldo que solo Cooperco te da. Mientras esto pase, seguimos trabajando para ti. Cooperco, contigo siempre. Fin de espacio publicitario. Mañana con cuatro minutos, mis panas. Y ya nos vamos con un video de otro ladrón. Ya nos vamos. No cambiamos de tema, sino solo cambiamos de ladrón. Señoras y señores, damas y caballeros que me están escuchando. Vi una nota el fin de semana. Quédense locos. Quédense locos, señoras y señores. Quédense locos, damas y caballeros. ¿Pueden ustedes creer que el ochenta por ciento de asambleístas de este país tiene en su mente ser candidatos a la reelección? ¿Pueden ustedes creer que eso sea verdad? Señoras y señores de la asamblea. Señoras y señores asambleístas. Ya no sean tan sinvergüenzas. Ya tengan un poquito de sangre en la cara, señoras y señores. Los asambleístas de aquí, de esta provincia, por Dios. Hago una excepción con la señora Cuesta. No es santa de mi devoción usted, señora Cuesta. No es santa de mi devoción. Yo no le di mi voto. Pero algo ha hecho. Algo ha hecho usted, por eso le excepciono. Pero el resto, ¿no tienen un poquito de vergüenza? Señoras y señores que el ochenta por ciento de asambleístas quieren nuevamente candidatizarse después de haber sido sinvergüenzas es poquito. Al decirles a ustedes asambleístas sinvergüenzas les estoy diciendo livianito. No tienen sangre en la cara. Después de haber confabulado y de haber hecho tanto tipo de chanchullo. Después de estar, señoras y señores asambleístas con el excremento hasta el pescuezo no les da vergüenza volver a ser candidatos. A la gente. Ahora, ya no hablo con ustedes asambleístas porque ustedes son probadamente sinvergüenzas. Señoras y señores asambleístas, entre ustedes hay delincuentes. Entre ustedes hay mamarrachos y mamarrachas. Entre ustedes hay gente que está en la cárcel. El hombre no les da vergüenza. Déjalo, compañerito. Déjalo que se candidatice para que yo pueda regresar. Para que yo pueda regresar con mi marido patiño. Por favor, señores asambleístas. Y ahora, yo les dejo aparte a ustedes porque ya se me acabó el papel higiénico. Ahora converso con la gente, damas y caballeros que me escuchan, por Dios, ya no les demos el voto a esta gente. ¿Qué hace gente de farándula? ¿Qué hacen los mamarrachos de siempre en la asamblea? Por Dios. Gente que se sacaron carnet del Conadis. Gente que cuando los funcionarios públicos evidentemente corruptos se hicieron los pendejos. ¿Qué hacen en la asamblea gente que recibe billete a cada rato? Por Dios, señoras y señores, tengan compasión del Ecuador, ya no les den el voto a esa tira de mamarrachos y mamarrachas. Hay dos asambleístas que siguen en su cargo y están en México, señoras y señores. Están en México. Así como la trompuda esa, la trompuda Duarte, se fue a meter en la en la embajada argentina. Trompuda sin vergüenza. Ella no fue asambleísta, pero fue funcionaria. Déjale la trompuda. Con la trompuda no te metas, ve. Patán malcriado. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa por patán malcriado? Señoras y señores, por Dios, ya no le den el voto a esa gente. Son las ocho de la mañana, con ocho minutos, quiero enviar un saludo. Adrianita Lozano. Adrianita, buenos días. Tengo una feliz semana allí en las hermosísimas salas de Salas Cuenca, en la Circunvalación. Pero por Dios, un poquito más déjenme decir. Déjenme entrar en las conciencias de ustedes. Yo nunca voy a ser candidato para nada. No me interesa la política. Me han venido a calentar las orejas, me han hecho mishi-mishi. Porque saben que uno pobre tendría oportunidad de ganar. Pero yo si gano, voy a ser otro sin vergüenza más. Yo me conozco mis pecados, señoras y señores. Yo soy un hombre pecador. Yo no soy un santo. Yo no tengo ni las manos limpias, ni la nalga ardiente. Soy un pecador, señoras y señores. Yo declino ser candidato a nada porque yo sé que me voy a equivocar. Porque al menos, yo soy mañoso, señoras y señores, pero al menos soy sincero. Yo soy mañoso. Yo no tengo las manos limpias. Pero al menos soy sincero con ustedes. Al menos no soy hipócrita. Son las ocho con nueve minutos. Recuerda que el tecnólogo médico, Jaime Pintado, está atendiendo en su local tradicional del edificio amarillo, allá en la Pichincha y diez de agosto. Dolores del deporte, indoor, fútbol, vole, problemas con espolón calcáneo, problemas con el nervio asiático. No te aguantes del dolor. Ve donde el tecnólogo médico, Jaime Pintado, cero nueve nueve, cincuenta sesenta y seis, nueve setenta y seis. Son las ocho con diez minutos. Continuamos con más información. Tenemos más noticias del día sábado. Una mujer que vive en el tranvía junto con un sujeto intentó agredir con un desarmador al personal de la Guardia Ciudadana de Cuenca. El hecho se produjo cuando los uniformados intentaron bajarlos por mal comportamiento. Esto ocurrió en la Avenida de las Américas y México fue necesario el uso progresivo de la fuerza para neutralizar a la agresora. Ahí tenemos el video. Ahí pueden observar ustedes como esa mujer ya ya me voy a decir sí así mismo pues somos una empresa pública y no podemos alzar la mano por eso es que aprovecha ustedes pueden observar una mujer intenta sacar un desarmador para agredir a la autoridad la intentaron sacar por mal comportamiento próxima parada Avenida de la Unión necesita sanciones usa mascarilla a mí lo que lo que me parece increíble Velezaca por favor Velezaca haga el seguimiento de esta historia sería importante que esta mujer esté presa sería importante que esta mujer esté presa por favor Velezaca sería importante que esta mujer esté en la cárcel quiso atacar con un desarmador quiso atacar con un desarmador vamos a dar caballero de bajarse de Estados Unidos que se baje tenga la bondad ya pero bájese caballero por favor siga no me estés jalando no me estés jalando use la fuerza siga no me dejes está con el desarmador está con el desarmador está con el desarmador use la fuerza guardia ciudadana vete a la presa no me dejes no me dejes si intenta atacar con un desarmador contra el frutero ahí está el desarmador señoras y señores lo están viendo al desarmador derechos humanos auxílenle oficia yo tengo el video completo yo tengo el video completo eso lo pasa a usted todo lo tengo auxílenle derechos humanos no le dejen que le quiten el desarmador guardia ciudadana si se trata si se trata del frutero no te permito guardia ciudadana que lo agredas si se trata del comerciante informal no te permito que lo agredas pero a una mujer que saca un desarmador y después tira parada ¡ay! usa la fuerza son las 8 con 13 minutos y si tú crees que no eres el taite la guagua si crees que te están encamando hazte un examen de ADN anda donde la doctora Sonia Cabrera doctora me están encamando que soy el taite de la guagua hágame un examen de ADN Montesinaí Torre 1 quinto piso consultorio 514 laboratorio clínico de la doctora Sonia Cabrera 099-512-7046 la línea de contacto y el gato las expertas manos del gato parra en tu moto si eres aniñado si eres delivery si tienes moto de paseo moto grandota llévala donde el gato parra Ricardo Muñoz y Alfonso Moreno Mora frente a la suprema estación 8 con 14 de tarde le dedicamos la tarde al Chito Vera yo sé que que estamos le tenemos en la punta de la lengua al Chito Vera al al flaco ese espantajo que se pinta los colores de la bandera del Ecuador que chuncia que esa bombón Richard Richard Carapá Ecuador está contigo Richard Carapá tú eres el hombre levántate cuerpo vállense como Richard Carapá no bombón más bombera le dice el Chito Vera mamá bombón 8 de la mañana con 14 minutos señoras y señores gallegos dígalos tenemos más noticias el fin de semana una camioneta perdió pista y se estrelló contra una estructura del tranvía en la avenida de las Américas y primero de mayo hubo 3 heridos considerables y daños materiales así mismo mientras los organismos de socorro asistían a las víctimas el conductor de un vehículo Chevrolet Corsa se estrelló contra un carro de bomberos además viró una motocicleta de tránsito y fugó cométenos por favor el trabajo que cumplió el cuerpo de bomberos buenas noches mi nombre es sargento Giovanni Faute del cuerpo de bomberos de cuenca fuimos despachados por el ECU91 un vehículo de rescate una ambulancia lo cual se llegó al incidente encontramos a dos dos pacientes uno en el interior del vehículo y otro en la parte externa lo cual se le dio los primeros auxilios se aseguró todo todo el incidente para evitar algún riesgo mayor el estado de salud se encontraban estables los tres pacientes uno fue atendido por la Cruz Roja otro por el Cuerco de bomberos y otro por el Ministerio de Salud Pública además de las personas heridas hay considerables daños materiales vean amigos lo que pasa aquí vean vean lo que pasa increíble lo que está pasando increíble a ver amigos ustedes pueden observar no hay personas heridas pero si daños la motocicleta de personal de tránsito y también parte de el guarda choque perdón del guarda polvo de la unidad de bomberos fue dañada el vehículo que provocó estos daños hace minutos abandonó el lugar nosotros vinimos a ver que es lo que había suscitado nosotros somos moradores de aquí de este sector entonces vimos el primer accidente que ha venido un señor medio medio chumo viniendo por las rieles del del tranvía nosotros por curiosa ver de repente porque hay como auxiliar si hay alguna cosa por ahí entonces por ahí salió otro señor con estado estilico que se dio contra la llanta del 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 bombero del carro de bomberos y casi se lo va llevando a un policía de tránsito entonces entonces fue una bendición que no pasó nada pero no sé si lo cogerían al al otro señor al otro señor que 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 estaba también en estado estilico increíble lo que acabó de suceder un susto un susto que nos pegamos no pensábamos no pensábamos ver este tipo de accidentes ahora en este en esta famosa pandemia no sé la gente está loca está loca y chuta y que nos que nos tranquilicemos nos tranquilicemos esto ya de pasar y la gente anda muy loca mucho mucho alcohol señores vamos vamos con con el video del del borrachito que 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 se porta filático pero primero vamos con la publicidad así es tenemos el espacio de la publicidad consigue las mejores salas los mejores ambientes para tu casa solo en salas cuenca los puedes encontrar en la avenida de las américas y calle cantón gualaseo o los puedes llamar al cero noventa y ocho cuatro veintisiete noventa y tres cincuenta y cuatro tienen los mejores precios y la mejor calidad de mueble solo en salas cuenca by adriana lozano son las ocho dieciocho minutos tenemos más publicidad la típica del cuenca la típica del cuenca 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 lo que cuenca con su firma y hay el momento que le agree cuando está grabando por qué no le entran a palo hermano cuenca 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 Cuéntame, ¿quién está a cargo de esto? Tú no sabes que es mi papá. Yo no sé cómo no le entran a palo ahí. Demasiada paciencia tienen las autoridades. Son las 8 de la mañana con 19 minutos, vamos con el espacio publicitario. Así es, si perdiste tu empleo durante esta época de coronavirus y quieres tomar acciones legales, recuerda que en Aceleico Estrategia Jurídica lo puedes hacer. Tienes el 50% de descuento en tu proceso de consulta, los puedes encontrar en la Miguel Moreno 520 y Roberto Crespo. Además, con tu licencia tipo C tienes un descuento del 50% en todos tus trámites. Recuerda que los puedes encontrar en la Miguel Moreno 520 y Roberto Crespo en el sector de la Escuela de Bomberos. Son las 8 de la mañana con 20 minutos. El viernes anterior estuvo acá en la 961, el señor Jara nos vino pues a entregar un video que fue víctima de la delincuencia, señor Jara, lo dijimos de ese rato, pero usted mismo da papaya, pues ahí deja el vehículo abierto, los vidrios bajos junto a un bazar, entra él a comprar y el ladrón pues ve los vidrios bajos, deja la cartera con dinero de la esposa. Miren ustedes, ahí tenemos el video, el objetivo de decir, señor Jara, ojalá alguien reconozca a este delincuente y se puede ver como el delincuente se da unas vueltas, a veces ahí pasa, mire, se observa. Ahí está la rata. Ahí está la rata. No sé si podemos hacer un zoom en el momento en que la rata muestra muestra la trompa. Sí, más luego regresa. Sí. Ya mismo regresa, déjale el video. Ya mismo, ahí está. Ahí fue. Obsérvele, por favor, y reconozcale. Reconózcale a la rata. Ya mismo regresa. Ya mismo regresa lastimosamente el carro con la ventana abierta. Ahí pasa un señor. Ahí regresa la rata. Ahí fue. Ahí fue. Ahí ataca. No, todavía se da una vuelta. Ahí está amagando. Está amagando, amagando. Se estudia bien, que no hay nadie. Ahora sí regresa y de una ataca. Se mete al vehículo y se lleva en medio segundo, se lleva la cartera. Ahí regresa. Obsérvelo, por favor, reconozcalo. Ahí fue. Ahí fue. Ahí fue. Reconózcalo, por favor. Hay un video que nos envió el señor Jara, un audio más abajo está. Tenemos un día, don Jara, cuéntenos, don Jarita, si usted, si usted en ese video pudo observar, lastimosamente, la rata está con mascarilla, pero se lo puede reconocer, se lo puede reconocer. Son las ocho de la mañana con veintidós minutos. Hay un servicio social, Berichán, no sé si hay tiempo de pasar. Es el. Dele, dele. El taxi. Que también. Tenemos aquí otros servicios sociales hasta que el abogado tenga. Se perdieron los documentos de Osvaldo Murillo Jimbo el día sábado quince de agosto por el sector de la bomba de choferes. Si usted tiene información, comuníquese al cero noventa y nueve cuatro cincuenta y uno noventa diecisiete cero noventa y nueve cuatro cincuenta y uno noventa diecisiete o también puede dejar los documentos aquí en la radio. Son los documentos de Osvaldo Murillo Jimbo que los usa para viajar. Entonces, si usted los encontró, déjelos o comuníquese al cero noventa y nueve cuatro cincuenta y uno noventa diecisiete. Doctor, me echan sí que muy buenos días. Mire, saludos a todos los de la Suprema. Mire, el día de ayer mi sobrino se acerca a una farmacia, a una farmacia que usa su frente al hospital regional, en lo cual realizaba unas compras para medicaciones que necesarias para luchar contra el COVID. Entonces, en la cual mi sobrino saca la billetera para cancelar y un tipo que estaba detrás haciendo una recarga, en el mínimo descuido se lo jala la billetera a mi sobrino. Bueno, lo pasó así, entonces, ahora ya se lo llevó la billetera. Estaba con dinero, como cuatrocientos, quinientos dólares, pero, bueno, lo que no, el dinero, como le mandé mensajes al señor porque la recarga que le hizo lo logramos identificar, identificar inmediatamente como de cómo se llamaba la persona y todo lo demás, pero lo que sí le pedimos al señor que nos devuelva, por favor, los documentos, ya que mi sobrino es médico y él tiene ahí el carnet, el carnet para poder movilizarse como médico y sin ningún contratiempo. Entonces, es lo que pedimos, que devuelva los papeles, los papeles más importantes, que son para mi sobrino. Entonces, si no sé, si el señor nos escucha, que tenga corazón y el dinero puede quedarse, los documentos, los que más nos interesa, porque hay documentos muy importantes y todo para poder transforzarse tranquilamente. Por favor, si pueden andar dejando en su emisora, la 961, o en el mismo, o en la misma farmacia de donde se sustrajo, porque ya revisamos las cámaras y está. Son las ocho con veinticuatro minutos, quiero enviarle un saludo a mi pana, Jimmy Hidrogo, mi brother, mi llave, maestro Jimmy Hidrogo, allá en baños. Un abrazo, mi pana Jimmy, el Coffee Garden, ocho de la mañana con veinticinco minutos. Atención a esta denuncia, atención a esta denuncia, escúchalo, por favor, y si nos está viendo en video, observe la fotografía. Doctor Merchan, muy buenos días, por hacer una denuncia, justamente el día jueves, estaba por el centro, entre la Mariscal Sucre, y la Padre Aguirre, pude observar justamente a un dicho ciego, o supuestamente ciego, que anda pidiendo, en plena esquina de la Sucre, y Padre Aguirre, dinero, justamente puesto unos lentes, ahí el tapabocas, bueno, algunos conductores veían las reacciones y todo eso, que no era un ciego, sino que se hacía de pasar, o se hace pasar de ciego. Ahí le mando una fotografía, pues, yo mismo pude constatar y verificar y ver, justamente un largo tiempo, estaba estacionado, y el, este dicho joven, como que es extranjero también, bueno, no tengo nada contra los extranjeros, pero realmente, existe gente que, que se aprovecha de la, de la gente, para, para pedir dinero de esta, de esta forma. Vea, doctor Merchan, y a todos los, a las nueve, seis, uno, pues, felicidades por su programa, éxitos, y una linda semana para todos ustedes. Un abrazo, mi rey, son las ocho de la mañana con 26 minutos, ahí le vemos al cieguito, entre comillas, cieguito lámpara, nos dicen que es un cieguito lámpara, por favor, por favor a la gente del municipio que se encarga de que no tengamos mendigos debajo de los semáforos, o ya, de gana les digo, porque igual no hacen nada, igual hay venezolanos con niños, sinvergüenzamente pidiendo dinero bajo los semáforos y el municipio no hacen nada. Son las ocho con 27 minutos, ¿de qué son estos documentos? Juanito Criollo, Juanito Criollo, aquí tenemos su licencia, el hombre es chofer de la Cuencana. Juanito Criollo, por favor, dese una vuelta por acá, por la Suprema, tenemos aquí sus documentos, Juan Criollo. Un abrazo, Juanito, ocho con 27 minutos. Nos fuimos, señoras y señores, nos fuimos. De tarde le entregamos el programa al Chito Vera, mi reclamado, ¿qué pasó con Chito? Chito, nos dice una lección, de tarde mi rey, de tarde este chito.